Mis proyectos anteriores a este la verdad han sido meramente escolares, nos hemos enfocado a aprender toda la técnica y la teoría antes de ponerla en práctica en serio y mis proyectos anteriores no han tenido tal vez la seriedad que este, por eso me emociona tanto este proyecto porque es el proyecto en el que por fin ya pongo a prueba todo lo que aprendí y ya empiezo ahora sí a contar las historias que quería de la manera en la que quiero.